Pero es como echar desmadre, ¿no? Sí, es una plática de compas, echar desmadre. Es una plática de carmaras, el ching de su madre. Aquí eres el neyneke en Beltrán. El neyneke. Para la gente que no sabe. Es una chela, ¿no? Ya, ya está grabando. ¿Está grabando? Ya. ¿Ya están grabando, güey? Ya, ya me voy a poner serio. Para la gente que no sabe, esos apodos se ponen... Para agarrar cura. Ni mucha cura. Apodos. Algunos son en serio, otros... Borrachales. Borrachotes. ¡Ay, no más! ¿Eso escuchó? Finche cervezón. Como el neyneke en Beltrán. Como el canebrio. Bueno, pues vamos a empezar. El crudo. Pistian. Disfruta el viaje. Con su compa. El canelo angulo. Casi nadie. Vámonos. ¿Qué rollo, plebios? Bienvenidos a este tercer capítulo del podcast. Disfrutando el viaje. Disfruta el viaje, nene. Disfruta este viaje que va a estar bueno. Aquí. Gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes nerviosón, nerviosón? Qué bueno que me invitaste, güey. Aparte ya se me había prometido la gente. Cállate los chicos ya. Tenía como un mes diciendo que viniera al verga y no venía. No venía. Tiene muchas cosas que hacer. Yo creo al verga y unos tlacoyos. Que los tlacoyos no me dejan, güey. Está bien cabrón. O sea, se vende bien cabrón. Está bien, está bien, güey. Un restaurante muy caro aquí en Guadalajara. Voy a hacer publicidad ya. Voy a hacer publicidad aquí. Piden ahí publicidad. Ay, huevo. Un huevo, cabrón. Pues estamos aquí con Fernando, el nene del tran, jugador de chivas. Entonces, pues yo ya te conozco bien, güey, pero ahí como lo hice con el chicote que está acá detrás de las cámaras, que es el ingeniero ahorita. Ya lo contrataste ya. Pues preséntate tú, güey, para la gente que no sabe, que no te conoce tanto. Para la racita que anda aquí viviendo, bueno, que está al pendiente de los videítos de mi carnalito. Fernando Beltrán Cruz, 23 añitos, guapote de amadres. Y la verdad que muy feliz porque este güey sé que me va a dar más rating con esta madre, entonces. Eh, güey, primero que nada enseña esa botella porque luego van a pensar que es cerveza y nos van a mentar la madre, güey. A ver, para que vean que es un FX, no piensen mal. O sea, tirámoslo de esa madre y la rellenamos de una madre más. Pues ahí está, güey. Estamos aquí. Por fin se nos hizo traer al nene. Aquí anda el viejo ya. Se animó después de un tiempo rogándole y... Es que este mes está bien complicado, güey. Sí, estuvo bastante pesadita ahí en la pretemporada, las fiestas familiares y todo ese rollo. Acaba de pasar diciembre. ¿Sabes qué? Pretemporada más que nada, güey. De a doble sesión nos tocamos. Sí, estuvo pesadita, güey. Estuvo culerón. Pues esta es una charla de compas, güey, para agarrar cura un rato y nomás charlar. Me voy a ir soltando de a poquito, güey. Para que te vayas a ir soltando. Primero que nada vamos a empezar preguntándote cómo fueron tus inicios, güey. Puta madre. Tus inicios en... Pues primero que nada, si quieres contar en tus inicios, en tu vida, con tu familia y todo ese rollo. Después el fútbol, como tú quieras. Como tú te vayas soltando ahí para que sueltes la sopa. Bueno, güey. Yo soy de Ciudad de México, de Santa Fe. Muchos piensan que soy riquillo, güey. Porque en Santa Fe ya ves que es medio mamón. Right, yeah, yeah. Pero pues es... Fíjate que Ciudad de México yo también he escuchado que Santa Fe es tres años. Sí, es muy mamón, pero... Tú vivías... Soy del hoyo. Sí, soy del hoyo, güey. O sea, donde pasa el pinche río. Donde pasa el metro. Ándale. Ah, un poquito más finito, un poquito más para arriba. Pero... Pues viví casi... Sí, 15 años allá en Ciudad de México. Mi padre trabajaba en fotografía. Se dedicaba a eso. Mi madre ama de casa. ¿Te hacía buenas sesiones o no? Pues no, me echaba la mano, güey. Me agarraba encuerado siempre. No, porque tampoco quería hacer milagro. Tampoco podía hacer milagro, güey. Por más que compraba la cámara nueva, no salía guapetón. Este, tengo un hermano. Pues literalmente mi familia siempre ha sido muy futbolera, güey. Todos, todos en mi casa quisieron ser futbolistas. Todos intentaron llegar a la primera vez. ¿No eres el primero de la familia que lo intentó? Pues no, güey. La neta no. Y de parte de mi papá y de mi mamá. O sea, las dos familias siempre muy futboleras. Crecí en barrio pesado. La verdad que sí que crecí en barrio pesado. Con unas amistades también pesadas, güey. Pero el salir de ahí yo creo que me ha ayudado mucho, güey. A crecer, a ser más maduro, güey. También pues tú sabes, valoras más. Sabes. Sí, güey. El día a día como lo vives. El trabajo que hace la madre, el padre. El esfuerzo. Eso lo valoras un chingo. Entonces, cada que voy para allá y veo otra vez a mis compas o el barrio y todo eso, me motiva. Gire, te salucito. Me motiva el día a día. Pero mi familia siempre ha sido muy honrada, muy trabajadora. Vivimos, vivíamos el día a día. Gracias a Dios siempre, siempre hubo comida en mi casa. Siempre hubo. Los tlacoyos siempre los han tenido. Sí, güey. No, no, güey. Es que esa madre ahorita te la voy a explicar cómo estuvo el pedo eso de los tlacoyos. Porque es una madre que nos robamos de Ciudad de México nosotros, güey. O sea, la idea ya estaba hecha. Y en sí, en sí, pues mi hermano... Sí, güey. Todo es una tranza, güey. Es una idea que nos robamos nosotros, pero... Mi hermano, pues, los cocina muy bien. Mi carnal es chef. Entonces, la idea fue llevar eso de Santa Fe, que es muy, muy bueno allá, güey. Es lo que llegas al mercado y lo que la gente come. Bajan del centro comercial, gente fresa. O sea, bajan de los fresón a comer eso. Exactamente, güey. A comer eso porque es muy... Se habla mucho de eso ahí en Santa Fe, güey. Entonces, nomás bajan eso al mercado. Sí, mon. Los empresarios, así, muy mamones los güeyes. Pero bajan a comer ahí. Entonces, la idea esa fue, güey. Traerlo, lo que se vende allá, lo que más se vende. Sí, mon. Traerlo acá a Guadalajara porque acá no había nada, güey. O sea, literal, son macatacos, hamburguesas. Las tortas ahogadas, güey. Que es lo que más se come acá. Entonces, cuando mi hermano llegó y vio la idea, pues... De volada dijimos, no, pues hay que traerla, hay que robarla. Y esa es la idea de los tlacoyos, güey. O sea, la idea nosotros no la hicimos, güey. Ya estaba hecha en Santa Fe. Nosotros hasta que salimos... Ya estaba hecha allá en México. Usted se la trajeron para Guadalajara. Nosotros la robamos. Acá en Guadalajara todavía no existía cuando... No, no, no. Literal no, güey, porque... Ustedes fueron los creadores. Digamos que acá no hacen tanto lo frito, güey. Pues es más, este... Quesadilla así, normal. La quesadilla frita, la gordita, el pambazo, güey. Los tacos, todo ese tipo de cosas. Pues la neta yo nunca he probado esa madre más que la vez que tú me diste, güey. Es la única vez que he probado y estaban frillones porque... Pues es que te trajaste un chingo, güey. Te los dejé ahí desde la una. Saliste hasta las tres de la tarde, güey. Pero voy a ir a probar esa madre porque... He escuchado buenos comentarios de eso. Deberías ir a grabar ahí, a darme el pinche rating. Hay que comente a la gente si quiere un video en Los Tlacoyos. Sí, sí que comente. Así que así fueron los inicios de Los Tlacoyos. Sí, sí, ese es el inicio de Los Tlacoyos, güey. O sea, literal robada la idea para Guadalajara. Y gracias a Dios nos ha ido bien, güey. A mi carnal... Pues ahorita ya nos expandimos, ya nos cambiamos de local, güey. La neta, mis jefes están muy felices acá con la ciudad. La ciudad, el ambiente, todo es muy diferente de Ciudad de México, güey. Todo es muy diferente, güey. Y tú... Siempre te dedicaste al fútbol desde Murrillo. Siempre jugaste al fútbol. Sí, güey. Pero nunca trabajaste. Sí, trabajé un tiempo con un tío que tiene una tienda ahí de abarrotes, güey. Pues las de Ciudad de México son mucho de esas de las tiendas de abarrotes. Y trabajaba con él, era su chalano. Así como Twitter hizo un compo ahorita. Así era, güey, su chalano. O por algo se empieza, güey. Sí, sí. Mis 50 pesitos me he ganado cada día por ayudarle a mi tío. Y ahí empecé, güey. Pero no duré mucho tampoco, güey. No aguantaste, güey. No, güey. Yo era un desmadre, güey. Yo quería andar en la calle, güey. Está como mi carnal, güey. Mi carnal le di chamba. Le dije... ¿Quieres ser mi Hugo Sánchez, güey? Mi asistente. ¿El Hugo Sánchez? Te voy a dar, no sé, mil pesos a la semana, güey. Si, moja, me dijo jaladas en verguiza, güey. Y empezó, güey. No me duró ni un día, güey. Porque me da cuenta que decía... No, que tú vales verga. Me decía... Estás aquí abajo, güey. Y te subes y me dices... Tráeme un vaso de agua. Es que tú sí eres pesado, güey. Tú eres pesado. Sí, sí, güey. Tú estás acostado y le dices... Güey, cámbiale la tele, güey. Porque te da huevo, güey. Es muy pesado. No, pero... Yo tampoco aguantaría. Pero era buena chamba, güey. Y bien pagada, güey. Lo bien pagada sí, pero no. No, no, güey. Pero no aguantó el viejo, güey. No, a mí no es pesadito, güey. No quise aguantar. Sí, carnal. Empecé ayudándole a mi tío. Después mi madre tenía un local igual de fotografía, güey. Revelábamos fotos porque... Pues antes era diferente, güey. ¿Cómo lo revelaban con el agua, güey? Yo he visto las películas que lo metían como en agua y la verga. Sí, sí, güey. Pues antes la cámara era de plástico, güey. Tenían un rollo. Como la que usa ahora la instantánea que sale por arriba de la foto. Ándale, ándale. Pero ahí llevaban a revelar las fotos, güey. Entonces mi mamá... Como mi papá trabajaba en esa empresa, pues compraron una máquina y la metieron ahí. Y empezaron a trabajar en eso, basado en fotografía. Iban a eventos, güey. Por ejemplo, iban a 15 años, bautizos. Y pues eran los que andaban tomando fotos. Se dedicaban a eso mis padres. Y ahí empecé también a medio ayudarle a mamá, güey. Pero esas cosas a mí no me gustaban, güey. La neta, güey. Tú desde el momento hacías puro poboar, güey. La neta. Sí, yo quería andar en la calle, güey. Aparte, el local donde tenían mis papás estaba en el mercado, güey. Literal. Pues yo tenía un chingo de amigos ahí en el mercado. Y yo andaba echando desmadre, güey. Yo me salía. A veces le agarraba los cinco pesitos a mi jefa. Sin que se diera cuenta. Y me salía corriendo. Y me iba a las maquinitas. Y me iba a poner a jugar con mis compas, güey. Yo, la verdad... Salía mi mamá a las ocho de la noche por ahí. Y ahí me traía agarrado de los pelos. Porque no había estado todo el día con ella. Y ya en la noche, pues, la ayudaba a cerrar el pinche... ¿Y qué haces con tu compas en la calle, güey? No, madre, güey. El mercado, pues... Un mercado grande. Una anécdota que te acuerdas ahí que quieras... No, hubo un putero, güey. Una vez descalabramos a un güey con un hueso, güey. Imagínate, güey. ¿Cómo con un hueso? Sí, güey. Pues, porque adentro del mercado había carnicería y todo, güey. Y había un hueso, literal, güey. Nos lo andábamos aventando de lado a lado, pues, queriéndonos pegar, güey. Pero qué verga. ¿Quién dice? Vamos aventándonos un hueso, güey. Pues, es que estábamos locos. Y un día iba pasando un señor ahí. Y, pues, lo aventamos, güey. Y ahí fuimos a descalabrar al señor, güey. Imagínate. De madre que sí. Pero la que más hacíamos nosotros, ya ves que había las pinches pistolas esas de balines, güey. ¿Cuál, güey? Unas pistolas que eran de plástico y sacaban bolitas así chiquitas. Allá son las pistolas de balines. Allá se les dice así, güey. Y nos poníamos, pero de lado a lado, güey. O sea, pues, pinche mercadote, imagínate. Y un chingo de gente pasaba. Y de lado a lado nos tirábamos. Y hasta que un día le metimos a una a la señora, pero en la boca, imagínate, güey. Y iba pasando a la señora y le metimos en la boca la pinche bolita esa. Y hubo tantos desmadres, güey. Tiramos un extintor, güey. Un güey se descalabró. Tiramos lámparas esas, pues, que alumbraban el mercado. Y éramos un desmadre, güey. O sea, el velador del mercado en sí nos tenía que casi cazar con una pinche pistola para sacarnos del mercado. Porque no podía, güey. No podía el viejo, güey. ¿Y no había guardias en el entrado o qué, güey? No, güey. Y pues, es que, no mames, entraban como 300 personas al mercado, entran y salen, güey. Sí, güey, pero tan desvergosos que son. Sí, pero... Los deben de ubicar, güey. No mames. De que los tenían ubicados. Yo pongo un policía en cada puerta y los dejo pasar pura verga. No, no, pero el señor llegaba hasta las 5 de la tarde, güey. El mercado se abría a las 10 de la mañana. Ustedes ponían alarma a las 9 para meterse. Nosotros salíamos de la escuela a la 1 y media, imagínate, y ya estábamos. A las 3 ya estábamos nosotros adentro del mercado echando desmadre, güey. Y ahí era su desmadre adentro del mercado. Era todos los días, güey, todos los días. La cura era ahí adentro. Sí, sí, sí. Y las maquinitas, güey. Era todos los días, güey. Todos los días. O sea, hacer retas ahí en la calle, güey. Cerrábamos la pinche... Porque había una pluma, güey. La levantaban para que pasaran los carros o no. Nosotros la cerrábamos, güey. Y no pasaba ni un carro, güey. Tenían un pinche pilón. No, ni madre, güey. Nos poníamos a jugar ahí en la calle, güey, hasta que dieron las 8 de la noche. En el podcast pasado yo también platiqué, güey, que era un desverga en la... No sé si lo viste en la primaria, en la secundaria, güey. No, yo primaria. No, yo me pasaba de verga, güey. Se va a escuchar repetitivo. Me vale verga, me vale verga. Tú hasta ahorita te pasas de verga, güey. No, pero tú sí lo viste, güey. En la primaria, güey. Primero que nada, no entrábamos a la clase por quedarnos en el recreo. Ya nos acababa el recreo y nos quedábamos jugando fútbol. La profe iba por nosotros y había otra entrada por otro lado, güey. Nos metíamos por ahí y ya cuando la profe llegaba al salón ya estábamos ahí todos. Después, güey, en las posadas, güey, tirábamos refresco de esas botellas grandes de 3 litros a los abanicos, güey. Las mochilas las colgábamos y prendíamos el abanico y andábamos las mochilas. Tumbábamos como unos 3 abanicos, güey, esos de techo. A mí lo que me pasó una vez es... Te voy a explicar más o menos para que lo entiendas, güey. La secundaria yo iba como en segundo o tercero de secundaria, güey. La secundaria es la secundaria 77 ahí en Santa Fe. Famosísima esa, güey. Pero ese tío que es técnica. Sí, técnica, güey. Y hace cuenta, güey, que es tan grande, güey, que atrás de los salones hay bosque, güey. Y hay tubos de esos de... Como de drenaje, bueno, no más de drenaje, más grandes. Este, donde sale el agua, güey. Entonces había un tubo donde no pasaba agua, pero te podías salir de la escuela, güey. O sea, literal había... Pero había puro culo. Estaba abierto, pero te salías de la escuela, güey. O sea, por eso es famosa ahí esa secundaria, güey. Un día, pues, en mi locura, güey, en mi querer echar desmadre, unos güeyes dijeron, no, pues, lándense por unos tlacoyos, güey. Por unos tlacoyos. Imagínate la escuela y yo, no, pues, sí, vamos a los tlacoyos. 22 tlacoyos me encargaron, güey. ¿Tú fuiste tú solo, güey? Con otros compas, otros tres compas. ¿Y quién te encargó? Pues, entre amigos todos, amigos y viejas que había ahí, pues, yo para quedar bien, según, güey. Y me... Pues, sí, vamos a salirnos, pero, pues, obviamente, salirte de la escuela, pues, será... Sí, pues... Me iban a correr, güey. O sea, si me cachaban, me corrían, güey. Como un video que hay, güey, de unos güeyes que se están brincando a la barra y que avientan la mochila y todo, y se avientan. Ándale, ándale. Y en cuanto cae, güey, pasa la patrulla ahí los güeyes. Ándale, ándale, güey. Pero ese tubo, digamos que no te sacaba a la calle, güey. Te sacaba a una calle que te... Era como una rampa que subías y ya salías como a la avenida. Como un canal, pues. Ajá, güey. O sea, tenías que caminar, güey. Sí. Estaba ahí siempre solo, güey. Entonces, no... No había pedo que alguien te pudiera ver, digamos. Entonces, yo salí, güey. Por 22 tlacoyos. No, tenía que ir al mercado, güey. Meterme al mercado y luego mi familia, pues... ¿Y estaba cerca o no? Sí, pero mi familia es todas de ahí cerquita, güey. Entonces, yo estaba corriendo el riesgo, güey. Que me vieran y que dijeran que tú quedes aquí. Y tu papá siempre te inculcaron en la escuela, güey. Sí, güey. Siempre. Siempre te la hacían de pedo macizo. Siempre, siempre. O sea, yo nunca me fui de pinta, güey. Siempre. Siempre me hacía ir mi papá. Ah, pues, señora. Aquí ya estás platicando. No, sí. Mi mamá... Güey, la secundaria la saqué por mi hija, güey. La verdad. Porque ella fue la que hizo... Hacía las tareas. Y esta historia que estás contando, ¿sí se la saben o no? Sí, güey. No, mi mamá... Güey, no le puedo ocultar nada a mi mamá, güey. Y lo peor, fui por los tlacoyos, güey. Y de regreso, viene cambiando mi abuelita, güey. Así de frente. Y mi abuelita, pues, es muy religiosa. Es testigo de Jehová. Y ella era muy, muy seria en el tipo de escuela, güey. O sea, ella era que tienes que estudiar y tienes que estudiar, mijo. Y, güey, yo la veo de frente y pues me cague el tlacoyos. Trae los pinches tlacoyos. Ya baliverga. Viene caminando mi abuelita y como que de repente cruzo la mirada con ella. Y se me queda viendo así, güey. Pero, o sea, como de, este güey yo lo conozco, ¿no? ¿Cómo será? Sí, será este güey. Y pues yo con la vestimenta de la escuela, imagínate. No, los solté los tlacoyos. Ah, ya los habías comprado y todo. Ya, ya los regresé. Ya iba para adentro, güey. O sea, ya me iba a meter a la escuela. Pero tenía que caminar para otra vez agarrar la rampa que estaba. Tenía que bajarla y meterme al tubo y otra vez entrar a la escuela, güey. Pues no voy. Voy viendo a mi abuelita suelto los tlacoyos y voy a ir a rodear hasta el otro lado, güey. Porque ya me había guachado. Y me cagué todito. Y mi abuelita, pues, muy estricta. Entonces, total, güey. Voy, me doy la vuelta y entro al pinche... Entro otra vez a la madre esa, entro al tubo, me meto. Y iba a ser receso, güey. Iba a ser recreo ya. Entonces, llego con mis compas y estamos... Había una... Había un salón, güey. Y había como unas vallas. Pero estaban altas, güey. Entonces, nomás había un espacio pequeño donde cabías bien, güey. Bueno, pues tú sí cabías, güey. Eh, pues imagínate, güey. Así chiquito y luego estaba la madre esa. Y nosotros nos esperamos. Dijimos, bueno, mames, pues ya va a ser recreo, güey. Ya para qué, este... Pues para qué nos metemos. Mejor que eso es la chicharra y ya nos metemos así. Pues no, ahí voy yo, güey. De pinche calentón. Y ahí te digo que había unos salones. Y me meto, güey. Y cuando me voy metiendo de los salones va saliendo un maestro, cabrón. Y te cuento te vio entrando así. Me vio entrando así, pero yo no. Y me agarra. Y los otros güeyes se alcanzaron a un chaco a correr. Eh, ¿tú por qué vienes de allá atrás? Porque no podías andar allá atrás, güey. No, le digo, no, pues es que se me voló un balón. Y ahorita aquí iba a ser recreo. Y yo le dije así. Y ahorita aquí iba a ser recreo, pues me pasé por él. Pero ya no lo encontré, le dije. No el pendejo de los otros güeyes. Mis compas se quieren saltar por otro lado. Y los ven, güey. Los agarran con los pinches tlacoyos. Los 22 tlacoyos, güey. Nos llevan a la dirección, güey. Llego a la dirección. Me sientan. Y yo ya estaba zurrado, güey. Estaba a la dirección con mi otro tlacoyos ese día. Sí, güey. Ya terminaste la historia, güey. Terminaste la historia, güey. Porque yo llego, nos sientan. Y no, pues que les vamos a llamar a su mamá. Y que de dónde sacaron esto. Y cómo le hicieron. Y que no sé qué. No, pues nos saltamos. Nos salimos. Y pues compramos los tlacoyos. Y dice la maestra. Bueno, ya que nos trajeron la directora. Ya nos trajeron a todos de comer. Pues ahora sí los vamos a poner a tapar el tubo. El tubo de esa madre. ¿Y con qué, güey? Pues con varillas, güey. Cruzadas así. Para que no pasara gente, güey. O sea, para que no... No podía caber nadie, güey. Y ahí estaba mi mamá. Bien emputada. Pero bien emputada. Y ahí estaba poniendo las varillas, güey. Bien enojadísima, güey. Ese día le dimos de comer a toda la dirección, güey. A toda la dirección, güey. Pero... ¿A qué le tenías miedo tú, güey? A que me corrieran, güey. Pero a tus papás, ¿qué te decían? No, a mi mamá. Me ponían las madrizas, güey. No, mi papá se pasaba de verga conmigo, güey. Mi papá era... Era muy tranquilo, güey. Mi papá me decía. Mijo, eso no está bien. No lo debes de hacer. Así me hablaba como si fuéramos... Así como compas, güey. No, mi mamá llegaba con el putazo, güey. No, llegaba con el madrazo. Yo, como te digo, cuando estaba morrido en un desmadre, güey. Es mi carnal. Y cada que hacíamos una pendejada, güey. Mi papá nos metía al cuarto y ya sabíamos a lo que íbamos, güey. No. Tres sin tarazos nomás cada uno, güey. Tres sin tarazos, güey. Ya, güey. Así quedaba, ¿no? Pero después mi mamá como que empezó a agarrar la mañita también, güey. Y nos agarraba con los ganchos, güey. Tenía una manguera de esas verdes. Con esa nos agarraba con los ganchos y ya le teníamos más miedo a mi mamá, güey. Ahorita la verga. Con esa me tocó más, güey. Esa pinche manguera como dolía. Con manguera, güey, me la marcaba aquí mi jefa, güey. Y decía, ay, órale, cabrón, para que no te pases el listo conmigo, güey. Y era como... Ya cuando la veía así, güey. No, ya no hacía pendejados. Un día, güey. Ya después... Es que sí, esa madre sí te... Sí te mermama. Así es. Por ejemplo, hay muchos morridos de ahora que son un desvergue, güey. Y no les hacen nada, güey. Y antes, ¿cómo nos traían a puro vergazo a todo, güey? O sea, no me tocó tanto. Tampoco digo que me pegaba un chingo en mamá. No me pegaba tanto, pero cuando sí me pasaba de lanza, sí, me metí unos madras. Cuando te los ganabas. Y enfrente de la gente, güey, le vi unos pellizcones que decía así, joder, no, no, güey. Que le querías dar un cachetador. Mi mamá me llevaba de la oreja así, güey. Me llevaba de la oreja. Me pellizcaba aquí, güey. Y me agarraba así, llébrele, cabrón, y camínalo, porque ahorita vas a salir en la casa. O sea, ya cuando te decían ahorita vas a salir en la casa, no, ya. Era un temor, güey. Era mucho temor. No, y como te digo, los pinche morridos de ahora, güey, andan en vergüiza y... Y no les dicen nada. Y no les dicen nada, güey. No, si hubieran estado antes. Tengo unos sobrinillos bien desmadrosos y nada, güey. Es muy diferente, güey. Ya no... Ya... Ahora, una vez me pegó mi papá, güey. Y se puso a llorar después mi papá, güey. Porque me había pegado, güey. Imagínate, güey. Eso es que tu papá nunca te pegó, güey. Nunca, güey. Una vez me pegó y se puso a llorar con mi mamá. Eso no lo platico una vez, güey. No, nosotros sí éramos cosas serias, güey. Y los dos, mi papá y mi mamá, eran... Pero es que ya... Estaban pesados para lo delgazo. Y eran muy a la antigüita todavía ellos, güey. O sea, no nos tocó tanto, pero eran muy a la antigüita ellos, güey. Sí, güey. Era mucho... Que les habían pegado mucho. Yo creo que a mi hermana fue la que menos chingazos le tocó, güey. Porque era la más chica, pues, y ya... A mí. Como que se fueron calmando, güey, ¿sabes? Como que con nosotros se quitaron las ganas, güey. ¿Él que eres el más grande? Sí, yo soy el más grande. Sí, pues sí, güey. Igual a mi carnal le pegó... A mi mamá le pegó a mi carnal y ya conmigo ya no tanto, güey. Yo soy el más chico, güey. No, la neta sí se ponía un buen hulo vergazo de ahí, güey. Sí, claro. ¿Y en tu vida futbolística, güey? ¿Cómo? Nah, pues, güey. En mi vida yo jugaba, pues, literal, canchas de rápido, güey. Allá era mucho... Bueno, allá es mucho de canchas de rápido, güey. Las que son como cerradas. Las que son cerradas, güey. El fútbol rápido es muchísimo allá en Ciudad de México. Y... Allá en Culiacán se conoce como la bimbo. La bimbo. Te llega el fútbol, salita bimbo. Sí, el que no salía la pinche pelota y allá no hay canchas de siete, güey. Nada, casi no hay nada, güey. Entonces, yo jugaba mucho con mi hermano, güey. Mi hermano es 9'6". Entonces, me gustaba mucho meterme con él porque, pues, eran más grandes. Y me gustaba como, pues, dices, follarte más. Sí, güey. O sea, como que te exigía más porque los de mi edad como que no, nunca me llegué, güey. Y... Y jugaba en puras de rápido, güey. Hasta que una vez mi abuelito hizo un equipo, güey, en el llano. Y... Y, pues, llevaba puros del mercado con los que todos los que me juntaba, güey. Y mi abuelito manejaba una micro. La micro es el autobús, güey, donde se sube la gente ahí para... Sí, mon. Ahí ya se decía la micro, güey. La del Vítor. Ándale. ¡Pi, pi, pi, pi! De ahí sale esa, güey. Es la micro. Y tu abuelo también llevaba el periódico y el peine y todo, güey. Sí, estaba... El peine, no, pero así llevaba el periódico. Y el café, el café, y la revista, ¿no? Que trae ahí. Ah, y nos llevaba a jugar ahí al llano, güey. Nos llevaba al llano y, pues, nos subíamos como 15 cabrones en la micro, güey. Y le hacíamos un desverga en la micro, güey. Pero estaba muy chingón porque... Pues, él dejaba de trabajar con tal de llevarnos a nosotros. De que nosotros nos divirtiéramos. Como que... En sí fue el que siempre se trajo para todos lados. A mí sí, güey. Que se apoyó machín. Porque mi papá trabajaba, mi mamá también. Y todos en mi familia, pues, trabajaban, güey. Mi abuelo tenía la micro. Y hasta él cambió como su horario, güey, de trabajo. Iba de 6 de la mañana a 1 de la tarde. 1 y media, 2 por ahí. Y yo entrenaba, pues, en las tardes, güey. Como a las 5 de la tarde. A veces, unas veces entrenaba a las 7 de la noche. Entonces, él siempre buscaba conseguirme un carro. Pedía prestado. O él tenía un carro también. Pero a veces no... Pues, allá es mucho el de no circula, güey. Ya ves que... Como hay tanta gente. Hay un chingo de gente. Pues, no circulan los carros. Llegan más rápido caminando a la verga. No, güey. Allá la vida se te va de volada en Ciudad de México, güey. Entonces, mi abuelito siempre me llevó, güey. Y siempre saliendo de cada partido me llevaba a cenar, güey. Me compraba unas tortas, unas quesadillas. Siempre mi abuelo, la verdad, en ese aspecto me trató como jugador de primera división, güey. Siempre con mis powers, mis aguas y... Ya sabía que ibas a llegar, güey. Sí, sí. Mi abuelo siempre confió, güey. Pero también siempre me metió unos cagadones, güey. Cuando jugaba mal, güey. Y ahora que estás arriba, ¿qué te dicen, güey? Nah, pues, ahora sigue siendo igual, güey. Me sigue cagando, güey. Me sigue regañando. A veces me habla y me pega mis cagas. Que le ando cagando en los partidos. Pues, no le digo nada al abuelo, güey. No, pues, qué verga le vas a decir. Nunca le contesté, güey. Nunca. A pesar de que yo había sentido que había jugado bien y él me decía que no, que me faltaba. Pues, nunca. O sea, me aguitaba que me dijera eso, güey. A veces me hubiera gustado que me dijera, no, mijo, te rifaste. Pero, pero no, siempre me ayudó, güey. Yo creo que esa parte también te hace bien, güey. Porque el que te digan que todavía te falta, que todavía te falta, que todavía te falta. Es como que no, no te conformas, güey. Sí, pues, que no hay que conformarse. Siempre hay cosas que mejorar. Y ocupas que alguien te lo esté diciendo porque mucha gente por quedar bien, güey, te dice que no. Y a veces es lo que siempre quieres escuchar, güey. Pero a veces hace falta que te diga lo que no quieres escuchar. Sí, güey. Yo le platico con mi morra a veces. Me dice que no, pues, yo te digo las cosas como son. Me dice yo no, yo no te voy a decir lo que quieras escuchar y la verga. Y pues, a veces sí se ocupa esa madre porque si no, estás volando, güey. Sí, porque tanta gente te dice que no, jugaste chingón, jugaste muy bien. Y a veces no es cierto, güey. O sea, a veces sí jugaste bien, pero puedes seguir mejorando. O hay cosas que te faltan todavía, güey. Sí, güey. Y mi abuelo siempre me inculcó eso bien, cabrón, güey. Siempre, siempre, siempre. Y mi abuelo me llevó desde los 10 años hasta que cumplí 15 años, güey. O sea, me estuve... Después de que empecé a jugar en el Llano, me llegó una oportunidad y una filial, güey. Una escuelita, no era todavía básica, güey. A una filial de Pumas allá en Ciudad de México. Y ahí empezó, güey, pero en un traslado larguísimo, güey. Era larguísimo. De que había lejos el entrenamiento y tal. Estoy diciendo que es más o menos de Chivas, este... A Tlaquepaque, güey. Un poquito más. ¿Al aeropuerto? No, menos, menos. Pero sí estaba lejos, güey. Y allá en Ciudad de México hay mucho tráfico, güey. O sea, tenía que salir yo de mi casa con dos horas de anticipación para llegar, güey. Te aventabas una hora y media, ponle. Sí, pero yo tenía que... Dos horas antes para llegar con camita, güey. No llegar a las prisas, no, nada. Entonces, pues, era en carro, güey. Siempre fue en carro porque... Si en carro te aventabas una hora y media, imagínate en camión, güey. Te aventabas dos horas y media casi, güey. Sí, güey. Y mi abuelo nos llevaba porque yo iba con un primo. Empecé con un primo, güey. Empezamos a jugar porque casi somos de la edad. Y empezamos como en el sueño, ¿no? De querer ser futbolistas. De que la íbamos a armar. De que íbamos a llegar a primera división. El sueño de morrillo. Sí, el sueño de morrillo, güey. Y ahí fue donde empecé a entrenar ya como más seguido, güey. Ya es como que le empieza a agarrar el ritmo a ese pedo. Después de ahí, pues, me dan... En un amigo me consiguió una prueba, pues, en el América, güey. Y ya yo voy a la América. Y me tienen como seis meses ahí, cinco meses, güey. Y nomás me tienen ahí así como... Este, güey, pues, ahí déjalo, güey. Cinco meses ahí entrenando. Y yo le decía a mi abuelo, no, pues, es que aquí como que no, abuelito. Le digo, ya vámonos. Y mi abuelito me decía, no, aquí quédate. Vas a ver qué. Le decía que no, aquí no, abuelito. Ya vámonos, ya no quiero venir aquí. Hasta que me corrieron, güey. Hasta que me corrieron. Ya me dijeron, no, ya vete de aquí. Aquí no eres jugador para este equipo y vete de aquí, güey. Yo te estoy diciendo que esa edad tenía como... Unos 13 años, güey. 13 años por ahí. Y ahí sí salí bien aguitado, güey. No, pues, sí te pegamos. Dices, no, ya valió ver el sueño, güey. Cuando salí ahí dije, no, mejor me dedico al barrio. Yo decía, pues, soy como que más feliz jugando con mi carnal ahí en las de rápido. Y ya no quería jugar, güey. O sea, ya no quería como volver a intentar. Estuviste a punto de ya retirarte. Sí, güey. No, dije, ya, ¿pa' qué, güey? O sea, yo la neta por dentro estaba bien aguitado, güey. Porque pues era como una oportunidad que dice, ah, muy, muy, muy grande, güey. De estar en un equipo bien. De que iba a entrar a fuerzas básicas. Y todo lo veías muy bonito, muy lindo. Pero te dio pa' abajo, güey. Y esa madre me dio pa' abajo bien, cabrón, güey. Después me estuve como dos meses jugando nomás así en el barrio, güey. Iba con mis compas y me invitaban. Pues, ya sabes que cuando eras morro te aventabas como tres partidos, cuatro partidos. Y no te cansabas, güey. Jugabas y jugabas y jugabas. Y vente, vamos a jugar aquí. Vente, vamos a jugar allá. Y ya me iba yo con mis compas, güey. Hasta que llegó un tío, llegó un tío mío y me dice que me había conseguido una prueba con el Atlante. Y yo le digo, mamá, ¿es con el Atlante dónde? Pues el Atlante supone que estaba en Cancún, güey. En Cancún, ajá. Y me dice, sí, aquí en Ciudad de México hay una filial. Porque ya me empieza a explicar, ¿no? Me dice, hay una filial aquí en Ciudad de México, otra en Cancún. Pues te conseguí una prueba. ¿Quieres irse o no? Y yo le dije, no, la neta no quiero ir. Le dije, la neta, ya no quiero ir. Aquí estoy bien, aquí estoy. Sí, yo le dije, aquí estoy bien a gusto, ya no quiero ir. Me pegó un cague, güey. Oye, cabrón, pues te estoy consiguiendo la oportunidad. Y me mandas a chingar a mi madre. ¿Cómo crees, cabrón? Si esas oportunidades nomás pasan una vez en la vida. Pero un cagadón, güey. Y a llorar, yo pues estaba morrito, güey. A llorar. Y ya total fui, güey. Fui más de a huevo que porque quería, güey. Me llegó a huevo mi tío. Ya llego. Y estaba esa filial, güey, pero era puro morro fresa, güey. O sea, puro morro fresa. Puro fresa allá de Cancún. Puro fresa. Te estoy diciendo que es Santa Fe e Interlomas. Y es una zona, pues, que está chingona, güey. Ah, en Ciudad de México. Sí, en Ciudad de México e Interlomas, güey. Entonces, eran en una universidad en agua. Se supone que la universidad en agua que allá, pues, es eso. Es una muy buena universidad, güey. Entonces, llego y veo puro morro diferente, güey. ¿De caché? Sí, güey. Puro morro diferente. Y yo, pues, me sentí luego como medio incómodo, güey. Porque aparte, no digo que me trataran mal. Nunca me trataron mal. Al contrario, güey. Toda la familia de cada uno de mis compañeros fueron bien chingones. Bien chidos conmigo. Pero al principio, pues, como que sientes que no entras, güey. Sí, pues, sí, a huevo. Pues, es que vienes muy diferente, güey. Yo no soy de game. No, 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 güey. Y los vi a los morrillos, pero, pues, o sea, mi tío me dijo. Tú vas a llegar y vas a ver que te vas a quedar. No va a pasar ni un día y te van a pedir los papeles ya para que ya juegues. Y le dije, no se amamón, tío. No se amamón. Me dice, sí, vas a ver, vas a ver. De mí te vas a acordar. Dale, pues. Llegué, entrené, güey. Y luego, no, no, tráeme tus papeles y que no sé qué. Y ya después le dije a mi tío, oye, ¿ya tú me has arreglado ahí algo, cabrón? Porque no mames. Tú ya sabes lo que iba a pasar. Y me dice, no, no, yo no arreglé. Yo nomás te conseguí la prueba. Lo demás ya, pues, digamos que fue mérito tuyo. Y me empiezo a llevar con los morros, güey. Con los fresas. Y la neta, vimos en pedo todos, güey. O sea, a pesar de que sí traían los suyos. Es que a veces como que tenemos un... Una idea diferente, Simón, güey. Y sin conocer a la gente. Porque obviamente hay gente culera, güey. Sí, hay fresones culeros. Pero hay muchos fresones que son bien buen pedo, güey. Y como ya tenemos tachados a los culeros, pues, pensamos que todos son iguales. Sí, sí, pensamos a lo mejor que te va a hacer menos, güey. Porque dices, ay, pues ese güey tiene dinero. Un saludo para todos los fresos que son buen pedo. Todos los fresitas. Ya saben, todos mis compas, güey. Al rato me van a mandar... Fresa culero, güey. Fresa este, güey. Yo sé que al rato me van a mandar mensajes los güeyes. Y empiezo a convivir con ellos, güey. La neta, muy buen pedo. Me trataron muy bien, güey. Este, me ayudaron en muchos aspectos, güey. Ellos me regalaban. Bueno, no me regalaban, güey. Pero a veces los taquetes que ellos iban dejando. Porque tenía un compañero que casi cada fin de semana llegaba con unos nuevos. Y yo traía los mismos. Y ya traían el pinche que se les ve aquí el diente. A ver si hay, pero ¿por qué estos güeyes si tienen dinero? No, a la verga. Y saben, con los taquetes que ya se les va saliendo el pinche dedo ahí, güey. Y llegaba y me decía, pues ten, te los vendo. Y mi abuelo, pues le iba muy bien en la micro, güey. Y mi abuelo me decía, órale, mijo. Ahí le va. Y me compraba mis taquetes. Y me decía, órale, mijo. A ver, ¿cuánto? Y lo regateaba mi abuelo. Le decía, ¿cuánto? ¿500? Te doy 200. Te doy 300 ahorita, si quieres. Ah, pues órale. Y pum, les daba los 300. Y mi abuelo lo regateaba. Pues mi abuelo también bien vivo, imagínate, güey. Lo regateaba a los morros. Y estuve, conviví con mucho, con mucho compañero que tenía abuelitos o papás o tíos en el fútbol, güey. Estuvo el nieto de la puente, güey. Estuvo el hijo del Chipo de la Torre. Estuvo de Roca, un futbolista también. O sea, había güeyes que tenían a su papito ahí, güey. Y los empecé a conocer. Y muy buena gente, güey. De repente, el hijo del Chipo de la Torre me daba ray, güey. A mí me daba ray, pasaba por mí y me llevaba al entrenamiento, güey. Y terminaba el entrenamiento y me llevaba otra vez a donde tenía que agarrar mi camión, güey. Para irme a mi casa, güey. Y me empezaron a tratar muy bien, güey. La neta, me sentí muy chingón ahí, güey. Me hicieron sentir muy, muy bien, güey. Y te hago la comparación del tiempo que estuve en América en Atlante, güey. En América había puro, güey, pues, de barrio igual que yo, güey. Y se sentían una verga de así. Se sentía diferente el ambiente. Sí, güey. Los mamaban y son estrellas y así muy cabrón, güey. Y cuando llegué acá, todos así parejitos. Pues, imagínate, todos igual también, güey. Pero a todos los trataban igual, güey. Todos igual, güey. Muy buen pedo, güey. Hasta el hecho de que había un torneo, no sé si supiste, que era la Gotia Cup y la Dana Cup. No, a mí me tocó nomás la Copa Chido. La Copa Atlas. O sea, esos güeyes, pues, cada año iban, güey. O sea, no como Atlante. Iban como, pues, un equipo más, güey. O sea, se inscribían en ese torneo. Y iban como un equipo más, güey. Y, pues, ellos se pagaban todo. Y se compraron los uniformes, así según ellos. Y iban, güey. Y ese año, pues, entre... Pues, me dijeron, oye, ¿qué quieres decir? Le digo, no, pues, es imposible. O sea, yo no puedo... Yo no puedo pagar ese vuelo, güey. Pues, está cabrón. Y ellos, no, no. Pues, nosotros entre los papás y todo. Porque, pues, la neta, o sea... Como que ellos me arroparon mucho, güey. Yo me sentía muy bien. Se encariñaron, pues. Jugaba muy bien. Me entendía muy bien con ellos, güey. Pues, nos iba bien como equipo, güey. O sea, la neta, no te digo que peleábamos contra el América, el Pumas, el Cruz Azul. Pues, había buenas básicas. Ellos tienen buenas básicas, güey. Y nosotros, pues, hacíamos la luchita, güey. O sea, les competíamos, digamos, pues. Les competíamos que nos ganaban 12-0. Y... Y los papás, entre todos los papás, como que hicieron su... Pues, conjuntaron y dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Vamos a pagarle el viaje, güey. Y me lo pagaron. ¿Para dónde fuiste? A Suecia y a Dinamarca. Allá verga. Allá verga, güey. Sí, güey. No, no, la neta. ¿No creen que estoy con cualquier pendejo aquí, güey? Es que dijeron, soy de Santa Fe, pero fino, güey. No mames. Ay, carajo. Y me pagaron el vuelo, güey. O sea, me pagaron todo, güey. Me dieron... Llegué allá, güey. Y yo mi... Mi familia juntó un poquito de dinerito. Y me dijeron, pues, ten, mijo, para que te vayas. O sea, con algo de dinero. Sí, algo. Para que nos traigas algo de recuerdo. Y nos fuimos. Pues, esa madre es casi... Un mes, güey. Es casi un mes. Es dos semanas en... En el torneo que es de Suecia. Y otras dos semanas en el torneo de Dinamarca, güey. Pero eso depende de cómo vayas avanzando, güey. Pues, son 32 avos y son un chingo de partidos. O sea, te podías venir en una semana. Sí, güey. Te podías venir en la semana hasta el final. Y en la gotia llegamos a 16 avos, güey. Y en la de Dinamarca llegamos a octavos, creo, por ahí, güey. Octavos. Pero, pues, en ese mismo torneo fue Chivas, güey. Los de mi categoría, los 98. No mames, arrasaban, güey. Ganaban de que 19-0 los partidos. Ganaban de que 18-0, güey. O sea, cascariaban, güey. Cascariaban feo. Y ahí ya hubo como más o menos un contacto con Chivas, güey. De que a lo mejor podía ir. Pero, güey, ese torneo estaba muy perro, güey. Porque, aparte, en las noches había una discoteca, güey. Y iban todos los... De todos los equipos que iban ahí. Habían morridos. Sí, güey. Y un chingo de morras iban también, güey. Y ahí nos metíamos y a bailar. Y estaba, pues, el desmadre. Y estaba muy perro, güey. La neta, ese fue mi primer viaje que tuve. Y sí estuvo muy perro, güey. Y los papás de todos los compañeros que fuimos, pues, me daban dinero, güey. Allá me decían que te compres algo, aunque sea. Y la neta, muy buena gente, güey. Qué buen pedo, güey. Cuando terminó el viaje, güey, me regalaron un chingo de ropa. O sea, yo me fui con una maleta, regresé con tres, güey. Porque me regalaron un chingo de ropa de ellos. Que ya no usaban para primas. Y yo llegué y, pues, dije, les traje esto, según yo. Pero, pues, era ropa que me habían regalado ellos, güey. Entonces, convivir con ellos, la neta, me ayudó mucho, güey. Me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Aparte, yo veía, y, pues, la neta, yo los veía. Llegaban bien vestidos, los morros, güey. Y decían, no mames, yo también, pues, en algún momento pienso vestirme así, ¿no? Pienso llegar vestido así o en el carro que traían, güey. Traían buenos carros, güey. Traían, o sea, cosas que... De cierto modo, a mí me motivaron mucho, güey. Y me ayudaron mucho a, como, seguir, 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 seguir luchando por el sueño, güey. Vos tú ibas a poder ser el papá de uno de los morrios, güey. Algún día voy a ser un papá yo, güey, y voy a traerme morrios, sí. Voy a traerme morrios, sí, güey, la neta, sí, güey. Y muchísima gente, o sea, de todos los papás, me ayudaron. Pero no, no, impresioné. Y a mi abuelo lo amaban, güey. Mi abuelo, pues, también era bien mañosito. Les llegaba con café, güey. Les decía, téngale. ¿Se los ganaba, güey? Sí, se los ganó mi abuelo. Mi abuelo era... Era un chingón, güey. Es un chingón, la neta. Salud para... Para el abuelo. Para el abuelo del nene. Para el abuelo del nene. Y ya de ahí, güey, ¿cómo fue el acercamiento con Chivas? ¿O cómo... ¿Te viniste a vivir a Guadalajara por Chivas? ¿O te vienes antes? No, 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 por Chivas. O sea... Pero tú, cuando te dijeron Chivas, o sea, vas a Chivas, pues, ¿nos vamos contigo? ¿O fue al tiempo? ¿Cómo estuvo el río? No, 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 güey. Eso fue bien complicado, güey. Porque yo primero... Ya ves que se hacía antes un torneo de sub-15. Como de todos los equipos. No sé si supiste, güey. No, es que... Es que la neta yo fue ya bien viejo, güey. Empecé en la 17. Es que antes, güey. Antes se hacía un torneo, güey, en Ciudad de México. Que iban todos los equipos, güey, sub-15, güey. Y era un torneo, güey. Un torneo normal. Y, pues, yo llegué con Atlante, güey. Pero ya, gracias a Dios, iba a la selección, a la sub-15 también, güey. Ya me habían llamado a la selección. Entonces, terminó el partido, güey. Pues, Atlante, güey. La neta no teníamos... No competíamos, güey. No luchábamos por nada, güey. Ese torneo ni siquiera un gol metimos, güey. Hicimos un punto nomás, pero no metimos gol, güey. Y el último partido, yo salgo llorando, güey. Pero llorando feo, feo. Porque, pues, decían... ¿Lustrado? Sí, güey. Yo decía, sí, juego chido y todo. Pero también quiero ganar, güey. O sea, también quiero... Quiero ganar, quiero... Y salgo de ahí y estaba un profe de selección que me dice... Me voy a ir a Chivas. Este, ¿qué onda? ¿Te vienes o no te vienes? Yo me voy a ir a trabajar para allá. Este, me están ofreciendo. Yo no voy a estar acá en selección. Me voy a ir para allá. ¿Qué onda? ¿Te animas o no? Y, pues, yo de la lloradera pasó como a la felicidad, güey. Ah, güey, güey. Sí. ¿Vámonos? Y yo dije, sí, pues, sí me voy, güey. Entonces, mis papás estaban en las gradas, se bajan y empiezan a hablar con el profe, güey. Y empiezan como a ponerse de acuerdo de cuándo nos vemos para platicarlo bien, para allá más, más centrado, más, más, este... Pues, más, más acoplado al pedo de cómo iba a estar, de que si me iba, no me iba, cómo iba a vivir, en dónde iba a llegar y todo. Entonces, pasan los días y de repente nos marca el profe, nos quedamos de ver en algún lugar y llegamos con él, güey. Pero ya llega con, con un directivo de Chivas, güey. O sea, ya llega con un directivo de Chivas y llega el directivo y se sienta y yo no lo conocía y me dice, no, pues, yo vengo aquí nomás por él. O sea, por el profe que yo me conocí y me dice, pues, yo vengo aquí por él. Güey, venimos por ti ya para llevarte a Chivas y que no sé qué. Y mi mamá empieza a preguntar, güey. Pues, yo tenía 14 años, güey. Estaba chiquillo. Y mi mamá empieza a preguntar, oye, ¿y cómo va a vivir? ¿Y qué onda? ¿Casa Club, viejo? ¿Casa Club? Sí, empieza a preguntar y va a estudiar o qué va a hacer. Y ya el de Chivas le empieza a explicar, no, pues, acá va a estudiar, va a vivir en Casa Club. Tiene estos horarios, tal, 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 tal. Va a tener que hacer esto, va a tener que hacer lo otro. Y yo la emoción, güey, dije, sí, pues, sí, me voy, chingue su madre. Yo pensaba, me voy y la voy a pasar a toda madre. Pues, sí, esa edad es Chivas, güey, ya me voy a la vez. Yo, sí, decía. Aparte, nunca en la vida me pasó por la mente que Chivas fuera a llegar por mí, güey. Yo decía, me voy, sí, vámonos, sí, chingue su madre. ¿Y cuándo? Y ahora el avión está para tal día. Y ahí voy con mis papás, güey. Llegamos a Guadalajara. Se quedan dos días mis papás conmigo. Y después se regresan, güey. Y ahí empieza lo feo, güey. Ahí te quedaste en Casa Club, güey. Yo me quedé en Casa Club, güey. Me quedé en Casa Club. Casa Club que, la neta, la neta, en ese tiempo no estaba tan bonita como está ahora, güey. No estaba tan bonita. Salían cucarachos de todos lados, güey. Sí, pues, yo estuve en Tijuana también, güey. Y la primera Casa Club, la neta, estaba muy feita. No, güey, acá estaba fea, güey. Después hicieron una más chingona y también me tocó, güey. Pero sí, también me tocó la Federica. No, pero aparte yo, Chilango, güey, llegué aquí a Guadalajara y no querían a los Chilangos aquí. ¿A quién los Chilangos no los quieren, güey? En Guadalajara no los quieren. Bueno, en ningún lado los quieren. ¿Y qué te hacían, güey? En ningún lado, güey. ¿Qué te hacían? Entonces llegué y yo con el tutor y me dice, oye, ¿con quién? Pues, te voy a poner aquí, te voy a meter con este güey. ¿Y te imaginas con quién me metió, güey? Con el Oscar Macías, güey. Con el cabezón. Con el cabezón, güey. ¿Me mete con ese güey al cuarto? No, güey, me acabó, güey. Me acabó a carrilla ese cabrón, güey. Me decía, cámara, pinche Chilango, ¿qué pedo? Vente para acá y vamos que esto y que el otro. Me empezó a acabar, güey. Me acabó el culero, güey. ¿Ah, sí, sin confianza, güey? Sí, sí, güey, sí, sí, sí. ¿De dónde vienes? Pinche Chilango, vente para acá. Sí, güey, me gritaba, güey, en toda la pinche Casa Club, güey. Después ya todos supieron que, pues, que voy a medir a Chilango y todos me gritaban, güey. Me decían, pinche Chilango. ¿Y te aguitaba o te valía verga, güey? Al principio me aguité, güey. Ya después cuando fui conociendo al Oscar y vi que era así, güey, que era como bien carrillero, güey, que estaba chingue y chingue todo el día, güey. Ya, o sea, pues, ya como que le di por su lado. ¿Te acostumbras, pues? Pero al principio no, mames. Yo estaba, pues, aguitadísimo, güey. Me gritaban y yo le marcaba a mi mamá, güey. ¿Llorando? No, llorando no, güey. Pero le decían, ma, es que acá, pues, acá pura pinche carrilla y... ¿Y cuánto tiempo viviste en Casa Club, güey? Estuve seis meses, güey. ¿Seis meses? Y tu mamá y tu papá ahí dijeron, vámonos para la verga, para la jana. Es que estuve seis meses, güey. Y hubo un día donde ya así de plano ya no aguantaba, güey. De plano ya no aguanto, güey. Le dije, ¿sabes qué? Les voy a marcar y les voy a decir que me va a regresar la verga. Ya no quiero estar aquí. Le marqué un día a mi mamá y le dije, ¿sabes qué, ma? Ya no quiero estar aquí. Ya me quiero regresar. Y mi mamá luego me dice, en cuanto yo le dije eso, me dice, no, mijo, yo me voy para allá. Yo agarro, me voy para allá. O sea, si tus papás no se hubieran venido, tú ya estuvieras allá en el barrio, trabajando en el mercado. Estuvieras allá en el barrio, no sé qué estaría haciendo, güey. Ni idea de qué estaría haciendo. Si no hubiera quedado en Pumas o en Cruz Azul, no sé qué estaría haciendo ahorita, güey. Y mi mamá me dice, no, mijo, yo me voy para allá porque, no, es tu sueño, como, ponte, o sea, como de, como de ponte verga, ¿no? Como, mijo, no mames, no la vayas a cagar. Y primero se vino mamá, güey. Llega, estoy diciendo que eso pasó diciembre. En enero llega mi madre. Llega primero mamá, güey. Y llega y pues mamá le costó un pedo acoplarse, güey. También aquí a la ciudad, güey. Le costó. Se está cagando el chicote, güey. No, güey, te mamaste, güey. Eso tiene que salir. Que ya no se puede aguantar más, dice. Ya no se puede aguantar más, güey, porque está en cabrón, mamá, güey. Ya no se puede aguantar más, dice. No, mami. Te mamaste, chicote, güey. A Marte le hizo, le hizo así. Ah, pues se levantó. Y llega en enero mi jefa. ¡Quítese a la verga! Ya hace rato. Y llega mi jefa primero, güey. Y mi mamá, pues, nada que ver, güey. Lloraba todos los días también, güey. Llegó aquí a Guadalajara y lloraba. Yo le decía a mamá, pues. ¿Seguino ella sola? Soy ella sola primero, güey. Vivías con ella sola, güey. Me salí de casa club, güey. El sueldo que ganaba, pues, literal lo metí a todo, a la renta que pagaba de la casa, güey. Sí, güey. Donde vivo ahora. Y mamá, yo llegaba. ¿Siempre has vivido ahí, güey? Siempre he vivido ahí, güey. ¿Hasta desde que llegaste? Sí, todavía no me cambio, güey. Pero, ¿renta no? Ya la compraste. No, renta, renta, renta. No, es que aparte el señor siempre buena gente, güey. Yo le expliqué qué pedo, o sea, cómo estaba el asunto. Y él también le iba, pues, bueno, le va a la chiva, güey. Entonces, eso también me ayudó. Él nunca me ha visto jugar, pero decía, no, pues, eres de buena familia. Se ve que pasa a llegar, o sea, se ve que sí traes lo tuyo. Entonces, yo le expliqué, le dije, ¿sabes qué? Pues, gano tanto, le puedo dar este. Echeme la mano. Pues, écheme la mano. Yo le doy esto, literal, pues, de las dos quincenas. Yo en ese entonces ganaba mil ochocientos y estaba en diecisiete, por ahí, güey. Y le daba, pues, todo el dinero al señor, güey. Y lo demás, pues, ahorraba un poquito para la casa. Pues, no comíamos, pues, éramos mi mamá y yo nada más. Pero, pues, el otro, literal, todo mi dinero se iba en mi casa, güey. Todo mi dinero se iba en mi casa. Pero yo, con tal de que lo estuviera cerca, dije, no me vale madre mi dinero. Yo no me compro nada. Que se vengan a vivir conmigo. Y aquí vemos qué pedo que hacemos. Y estuve así, estuve así mi mamá, febrero, marzo, abril. Y como que no se acoplaba, güey. Como que no, como que no, como que no. Pero mi mamá, la neta, bien guerrera, güey. Bien guerrera, güey. Se rifó. Se rifó, venga, mamá. En mayo llega mi carnal, güey. Porque él, como te digo, es chef. Y le dan el cambio de la empresa donde estaba. Estaba en Liverpool. Se lo dan aquí a Guadalajara, güey. Y llega, llega literal, directo a trabajar, güey. O sea, él no le costó tanto trabajo porque llegó otra vez como su día a día del trabajo y todo. Y fue más fácil, güey. Pero ya estábamos tres, güey. El que le sufrió más fue mi jefe, güey. Mi jefe duró todo el año literal allá viviendo solo, güey. Viviendo solo. Y no lo vimos, güey. No lo veíamos, güey. Nada más cuando yo iba a jugar allá con América lo veía. Con Cruz Azul, con Pumas. Lo veía, pero si no, no lo veía. Un ratillo, no más. Un ratillo, güey, no más. Un año. Un año, güey. Él llegó hasta el siguiente año, güey. Y, pues, la pasó mal también mi jefe allá solo, güey. Solo. Y así fue como se vinieron para acá. Y todos llegaron ya. Después al año ya llegamos aquí. Se acoplaron. Este, mi mamá ya estaba más acoplada, güey. Ya le ayudó muchísimo a mi papá para que ya entrara como en el ambiente y todo. Y aparte les gustó mucho la ciudad, güey. Pues es que está muy tranquila, güey. Muy tranquila, güey. Allá en Ciudad de México tenías que hacer todo en chinga porque te gana el tiempo, güey. Tienes que subirte al camión, ir a trabajar, regresar. Y a veces yo no veía a mi papá, güey. Sí, güey. Porque trabajaba y se iba toda la noche y llegaba hasta las doce y yo dormido ya. Y al día siguiente nomás en la mañana, buenos días, mi hijo, y ya. Ahí estaba, güey. Y cuando llegó acá ya teníamos tiempo para nosotros como familia, güey. Ya teníamos ese espacio para vernos, para comer juntos. Todas esas cosas que... Que a lo mejor, pues, son muy importantes, güey. Bueno, para mí son muy importantes, güey. La neta. Y ya estando aquí ellos empezaron a buscar el local para los tlacoyos, güey. Ya estando aquí los dos empezaron, ¿sabes? Mi mamá siempre tuvo ese sueño, güey. Siempre decía, yo quiero tener mi local de comida porque cocina rico. Y decía, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y yo le decía, mamá, pues dame chance. Deja que si me empieza a ir bien, pues yo te hago el paro. Yo te hago el paro, yo te ayudo, yo te lo pongo. Y para que tú empieces a darle con todo. Sí, man. Y ya cuando, gracias a Dios, subí a primera, güey. Me debuté. Ya me empezaron a pagar un poquito mejor. Pues ya le dije, ¿sabes qué, mamá? Te lo pongo de una. Y mi hermano, pues, le gustó la idea. Mi hermano al principio como que no tenía la idea. O sea, como que él quería seguir trabajando en su pedo. Sí, güey. Y cuando vio que mi mamá ya le estaba metiendo así como de lleno, dijo, no, pues, el trabajo también no le estaba gustando mucho. Y se metió de lleno también, güey. Y empezamos con, pues, local chiquito, güey. Tampoco no fuiste. Por algo se empieza. Pero era un local chiquito y ellos decían, pues, aquí le empezamos, le macheteamos y ya después vemos, nos expandimos. Y luego ya después vemos más grande y ya vamos viendo, vamos viendo. Y empezaron de a poquito, güey, de a poquito. Primero empezó a vender en mi casa y ya después se fue al local, güey. Y ya empezó a vender más y más y más y más. Hasta ahorita ya que vamos en el segundo local. No, pues, qué bueno, güey. La gente que con lo que... Pues, que te ha ido bien y tú, pues, los has apoyado todo lo que ellos te apoyaron y todo el rollo. Pues, está, está chilo el asunto. Está, no, está toda madre, güey. Oye, güey, hablando ya de barrio, este, ¿nunca te pasó algo que digas verga, güey? O algo, no sé, güey, que te asaltaron o algo así en el camión o cosas así. O algo que tú digas, no, mami, o viste algo. Pues, he visto un... Digamos que mis vecinos allá en Santa Fe están bien locos. Esos güey están bien locos, güey. Se pelean a cada rato, cada semana están peleando. Y se agarran con el de enfrente, con el de la tienda, con el que está ahí, con el que lo ve feo, con el perro, con todos, güey. Y un día sí me tocó verlos, así que cerraron la calle y se aventaban cosas de lado a lado, güey. Bien locos, güey. Esos güey sí estaban locos. Agarraban las tazas, los cuchillos, se los aventaban todo, güey. Oh, mami. No me ha tocado, la neta, no me ha tocado que me asalten ni a mí ni a nadie de mi familia me ha tocado, güey. Gracias a Dios, güey, porque ha de estar bien culero. Ni quiero que me toque. No, 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 ni quiero que... Ya me imagino tú cómo la pasaste, güey. Pero yo, la neta, la neta, esas cosas, gracias a Dios, nunca me han pasado, güey. Nunca, güey, nunca, güey, gracias a Dios. Qué bueno, güey, la neta. No, porque ha de estar muy culero, güey. Puta. Muy, muy, muy. Puta. No, no, carnal. Esa parte no, nomás, nomás, este, sí me tocaron. Una vez, una vez, este, quisieron robarle el carro a mi primo, güey. Este, estaba él parado en la esquina y llegó el güey bien marihuana y le sacó la pinche navaja y le dijo, órale, cabrón, que no sé qué, y suelta el carro. Y gracias a Dios, como te digo, vivimos todos cerca, güey. Un tío lo alcanzó a ver y se le dejó ir y le pusieron una madriza, carnal. Le pusieron una putiza y lo tenían en el suelo, le están pisando ahí el pinche espalda, la cabeza, todo. Pero no me ha tocado, la neta, no me ha tocado, no, te mentiría, güey, te inventaría una pinche historia, la neta, porque no, no me ha tocado nada de eso, güey. No, pues no, qué bueno que no te, ni que te toque, güey, la neta. No, no, carnal, no, eso, eso, la neta, sí le tengo un chingo de temor, güey, un chingo. No paga nada, güey, no paga nada. Ay, sí. No, no, está la verga, güey. No, 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 no. No, pero la neta, qué bueno, güey, me da un chingo de gusto que, que te esté yendo bien y porque estés ayudando a tu familia ahí, con, con los que ellos te ayudaron. Y ahí vamos, vamos para arriba, vamos para arriba, todavía nos falta, carnal. Ya sabes, eso es lo, lo, lo más principal, güey, a mí se me hace, güey. Cuando ya te, como tú la otra vez que me platicabas de tu, de tu mamá la vez que tuvimos la plática, decía que tu jefita te ayudó así bien, cabrón. Ya después cuando tienes y como que les das, güey, y ves como se ponen bien contentos, dices, nah, pues sí valió la pena, sí, güey, sí valió la pena del pinche... Sí, cuando le dicen, no, que te voy a comprar esos zapatos, güey, y como así. De volar, a ver, se pone bien contentida. Sí, güey, la neta sí está, está chingón eso, güey. Sí, sí está chingón eso, güey, la verdad que sí. Y apenas vamos a empezar, güey, nomás, güey, nos falta un chingo. Vamos a formar, vamos a formar. Sí, sí, aparte con esto te está dando, yo creo que... Güey, qué no, güey. El fútbol es hobby, ya, güey. Eh, le vas a ver más chino este video, comenten, denle like, porque la neta quedó perro y... Y pues, la neta está tan... Que me dé rey, tiene el verga. Esperemos que sí. No, la neta, muchas gracias por haber venido, carnal. La neta estuvo buena la plática, me la pasé toda madre. Este... Yo también, güey. Tuvo perro el asunto, ya ve, güey, ya se fue una hora, güey. De volado. Un saludo para el camarógrafo que está ahí atrás, el chicote. Horecito, güey. Haciendo paro. Quisiera estar durmiendo. Ya, güey. No, pero muchas gracias, cano. La neta estuvo perro esta madre. Espero que te haya gustado y... No, nomás me avisas que ya lo vas a subir, güey, para avisarle ya a la pinche raza de los fresas y los... Y ahí comenten ustedes lo que quieran ahí, a ver si quieren una segunda parte o comenten a quién quieren que invitemos. O si quieren, en los Tlacoyos, güey, y ya ahí vemos qué pedo. Sí, o si quieren una segunda parte de los Tlacoyos con su jefa y todo. O si quieren en el rancho del chicote también. Toda la familia de los Beltranes. Toda la familia de los Beltranes ahí vamos a andar, así que muchas gracias por todo el apoyo y ahí nos guachamos, pero ánimo. Arrete. 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 Gracias.